Manifestar pues que el paro ha sido aprobado el día miércoles en la primera asamblea de delegados del SUTE Alta Mazones. Nosotros ahí hemos debatido ampliamente temas que el magisterio viene evaluando al director de la UGEL y a los funcionarios. Ya va a cumplir un año el director en este lugar, sin embargo se le ve muy, podemos llamarlo así, uno más de los funcionarios que siempre se han repetido ahí en la UGEL. Que siguen dándose los vicios que siempre el magisterio ha notado en el tema de planillas, en las encargaturas de dirección, la irresponsabilidad de no pagar los derechos a los maestros oportunamente. Todo esto es ya un malestar para el magisterio. Si bien es cierto, hemos estado en constante diálogo, en constante comunicación, no solamente con el director, con los demás directores que han estado ahí. Yo creo que son el tercer director durante este periodo del gobernador, ¿no? Él también debe ir evaluando a sus directores de UGEL, a sus directores de DREG, toda vez que no están respondiendo a las expectativas del magisterio. Y eso al magisterio indigna, rechaza los tratos que recibimos ahí dentro de la UGEL. Por lo tanto, el magisterio ha dicho ya basta, vamos emprendiendo, vamos dándole una respuesta preventiva, porque posteriormente vendrán muchas más. Porque si ellos no cumplen a la expectativa del magisterio, yo creo que el magisterio va a tener la razón. Y nuestros padres nos tendrán que entender, porque realmente de nada sirve dialogar, de nada sirve escribir documentos en actas. Y todo esto solamente se va al tacho basado. Diríamos que, sinceramente, los compromisos asumidos no se están cumpliendo hasta el momento. Por eso que ya levanta su voz de protesta el subtec Alto Amazonas. ¿Desde qué hora será este, profesora? Desde las 7 de la mañana, así como asistimos a nuestras aulas, así vamos a estar en frontes de la UGEL. Se está ya emitiendo un documento para que inmediatamente sea de un trato directo y respondan a la problemática del magisterio. Tenemos 16 puntos que vamos a tocar el día de mañana. Y esperando también que el pago inmediato del incremento de sueldo se dé ya, ya. Porque ellos se han comprometido a pagar el 7 de abril. Esto es un pedido del magisterio. Yo creo que ellos van a entender y se van a poner la mano al pecho y decir, ya basta de atropellos. Nosotros, los maestros, estamos pendientes de los malos tratos que se están dando ahí en UGEL. De estos 16 puntos que tienen en agenda, profesora, ¿cuál más sería para resaltar de su petición, de ustedes que están exigiendo? El pago, el pago inmediato del incremento de sueldo, que el ministerio ya ha puesto en disposición y ha ordenado que se pague en planillas adicionales. Ya va a pasar un mes y ellos poco o nada se interesan. Pareciera que no hubiera administrador, pareciera que no hubiera director que diga, ya, hay que pagar. Si a nosotros nos exigen que cumplamos a cabalidad el ministerio, los del gobierno regional, la UGEL, ¿por qué ellos no cumplen con nosotros? ¿Por qué no se paga la deuda social? ¿Cuántos maestros han judicializado acá en Alto Amazonas? Tienen resolución. ¿Pero acaso están haciendo algo por pagar al magisterio? Tampoco lo están haciendo. No se han querido tapar la boca en 2015 pagándonos una parte de la deuda. Pero hasta ahora continuamos en espera. Yo sé que el gobernador nos va a escuchar y se va a poner la mano al pecho y va a decir, sí, este es mi compromiso de campaña y lo voy a cumplir. Me falta dos años al gobernador. ¿Se estaría quizás pidiendo la institución del actual director de UGELA, profesor desde el SUTE? Siempre se ha propuesto que sean personas idóneas y que sean por concurso. Si se han ganado un concurso, a un inicio que haya ingresado él se le ha pedido. Usted ha ganado un concurso, por lo tanto no va a ser maniquí de nadie. Usted tiene que trabajar en bienestar del magisterio. Usted tiene que cumplir el acta de compromiso que le hemos hecho llegar. Y por lo tanto eso queremos ver de él, que sea un director que exija, que busque la forma de cómo al magisterio también se le tiene que dar lo que le corresponde. Porque si vamos a tener un director que solamente esté calentando asiento, como si se llama así, entonces eso es lo que no quiere el magisterio. El magisterio ha evaluado durante todo este periodo que él está y esperemos que responda el día de mañana a todos los acuerdos los delegados de base han planteado el día miércoles. Por último, profesora, ¿qué podría decir a los padres de familia, a la población, sobre esta lucha justa que van a emprender el día de mañana? Siempre nos han dicho que nosotros somos los que por nuestra culpa los niños pierden clase. Y yo diría al revés. Si ellos solucionarían el problema del magisterio, entonces nosotros estuviéramos diciendo que por culpa de nuestros gobernantes los niños van a perder clase. Porque si nosotros no salimos a exigir, si nosotros no hacemos que se cumpla, se respete el derecho del magisterio, nosotros siempre vamos a seguir siendo, como siempre nos han tildado, la última rueda del coche. Y eso no tiene que ser así. El maestro con justa razón y con fundamentos, el día de mañana tenemos que decir al director que se ponga a trabajar en bien del magisterio. Así como al maestro se le obliga, se le exige, hasta se le maltrata, así también ellos deben hacer algo por los docentes.